hola amigas y amigos espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión les vengo a traer la versión económica de un sensor flex para hacer este sensor flex yo me base 100% en el diseño y la patente que tiene el power globe el power globe fue un periférico un accesorio de la nes la nintendo simplemente utilizaba luz para medir el grado de flexión de tus dedos eso conectado a un receptor infrarrojo que también tenía una serie de sensores alrededor del televisor y te permitía poder ver en qué ángulo de inclinación o qué ángulo estaba apuntando hacia el televisor eso lo podemos hacer después pero vamos a enfocarnos en nuestro sensor flex antes de continuar con el vídeo te sugiero que te suscribas al canal le des clic a la campanita para poder estar pendiente de todas nuestras actualizaciones y te invito a nuestro canal de facebook arduino para todos en este punto tendría positivo y negativo para el led y en este punto tendría la señal de el ldr pero tomaría desde el otro punto como les expliqué anteriormente hacia el a7 del arduino conectaría en este lado el ldr y en este lado conectaría el led ok lo primero que hacemos es tomar un poco de este tubo de plástico y cortamos un pedazo lo suficientemente pequeño como para poder manipularlo yo lo corté aproximadamente unos 10 centímetros y le coloque cinta eléctrica negra para que adentro la luz que incida sobre el sensor no sea la de afuera entonces ya sabiendo eso lo segundo que hice fue tomar el sensor y hacerle una extensión de cable bien tengo el sensor en un lado y el cable de otro lado entonces ya lo puedo conectar directamente a mi arduino que ya estaba previamente cableado y listo para la acción también hice lo mismo con el led de luz blanca este que está acá le va a ser el emisor siempre tiene que estar funcionando podemos probarlo a ver acá debería encender aquí ahí está ahí encima nuestro led lo colocamos acá fíjense que yo tengo solamente por ahí adentro tengo luz la luz y la única luz que emite sería de allí muy bien ahora lo que hice fue terminar de cabler aquí el sensor como se lo mostré en el diagrama y básicamente lo que estoy haciendo es colocarlo recuerden que este sensor varía con respecto a la luz cuando yo lo coloque acá de esta forma él va a tener una incidencia de luz fija entonces vamos a ver la gráfica que tenemos acá hay mucha fluctuación ahorita lo vamos a realizar con nuestro programa de toolbox fíjense que tengo ahí una incidencia de luz fija entonces cuando yo haga un doblez la luz va a incidir menos sobre el sensor pero cuando está recto incide directamente entonces vamos a hacerle un suavizado por software entonces ya ahí tiene su suavizado por software y yo estoy sosteniendo obviamente aquí el emisor de luz y el sensor entonces cuando yo doble voy a tener una respuesta y cuando suelte voy a tener otra respuesta por eso cuando sería colocar aquí tengo el sensor verdad este sensor de una forma fija lo que haría sería doblo acá sí así de esta forma ahí está el sensor de adentro entonces un poco más de cinta lo que hago es qué tapó esta parte no teniendo el sensor así de esta forma como aquí y tampoco que atrás muy sencillo entonces para reforzarlo le ponemos un poco más de cinta entonces lo tengo acá ya lo tengo aquí así y me faltaría la luz el lado de la luz que es mi haciendo este colocarlo de la misma forma que falta está para acá arriba acá arriba fíjense que aquí está tapado que nos quedan estos dos este batisensores nos quedan así fíjense que nos queda un batisensores entonces bueno vamos a acomodarlo un poco más si te gustó el contenido por favor dale like y suscríbete eso me ayudaría mucho sin nada más que agregar hasta la próxima